El próximo lunes se presentará en el Centro Cultural de España y Nicaragua, el libro Aproximación a la Historia de Río San Juan de Joaquín Ravella. Y para conversar sobre esta publicación se encuentra con nosotros su autor, Joaquín Ravella. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Kim, primero, ¿cómo llega un español como vos a interesarse por el río San Juan? Bueno, yo estaba en Nicaragua desde final del 85, trabajando como arquitecto urbanista en el campo de la cooperación. En el 90, hasta el 96, me tocó hacer un proyecto en Río San Juan. Un proyecto relativamente importante, era para reforzar el retorno de gente que había salido del país, desplazados de la guerra, desmovilizados, etc. Entonces, estuve seis años trabajando allá. Bueno, vivía en Managua, pero iba y venía, y conocí en profundidad, más o menos, lo que se puede conocer en seis años, Río San Juan. Sobre todo, la zona entre San Carlos, El Castillo, Solentiname, y algo menos, San Juan del Norte. Entonces, en seis años de trabajar allá, en un proyecto que tocábamos todo, pues empecé a enamorarme del río y ver lo maravilloso que era, y la historia, y a sorprenderme realmente de lo que había en Nicaragua en aquel rincón. ¿Hubo algún evento detonante que te motivara a consignar tu conocimiento en un libro? Mira, dentro del proyecto, que era un proyecto integral que había de todo, producción, infraestructuras, servicios, no se contemplaba la rehabilitación de nada. Pero en el pueblo del Castillo hicimos una encuesta para ver qué quería la gente. Lo primero que querían era la luz, que no tenían luz, se instaló. Lo segundo era puesto de salud. Y lo tercero era rehabilitar la fortaleza. Esto nos sorprendió, porque gente muy humilde en un pueblo a punto de desaparecer, porque la gente se iba más bien para Sábanos y para el otro lado. Que quisiera rehabilitar la fortaleza nos dejó un poco sorprendidos, pero lo veían como un signo de identidad, incluso entendían que podía atraer turismo. Entonces, fue a través de esto que empezamos a poner en valor, no decimos rehabilitar, que es un concepto distinto, sino poner en valor para un nuevo uso, que fue de museo, biblioteca, fue cuando me empezó a interesar la historia de Río San Juan. Entre otras cosas, porque queríamos hacer un tríptico en la fortaleza para los turistas con diez noticias de la historia. Y buscando, buscando, nos salieron diez mil. Entonces, quedamos tan desbordados que se fue a pasear el tríptico y entonces pensamos en hacer un libro. Y a partir de aquí, claro, buscando documentos, entonces no había Google, sin cosas de estas, documentos, revistas, bibliotecas, fue cuando fue apareciendo esto. Y la primera edición la hicimos en el 93, creo que fue. Este volumen, que ahora se está presentando en el Centro Cultural de España, sin embargo, es una versión actualizada. ¿Vos seguiste tu trabajo de investigación en el tiempo? Sí, seguí mi trabajo de investigación. Luego, a partir del año 96, hice otros proyectos, etcétera, aunque caí un par de veces en otros proyectos de salud y tal, en Río San Juan. En el dos mil y pico, la EZI volvió a reeditar el libro. La EZI volvió a estar en Río San Juan, entonces, con el proyecto Araucaria, y me pidió para reeditar el libro. Entonces lo reeditaron, una segunda edición, y ya no tan artesanal como la primera, pero, bueno, se distribuyó también, no comercialmente, sino a la gente de la cooperación, gente de la zona, o sea, no tuvo una difusión amplia. Y fue ahora diez años. Y entonces fue ahora recientemente, después de la última edición de la guía, que don Jesús Dispamer me dijo, hombre, ¿por qué no reeditamos esto ya comercialmente, que pueda llegar a colegios, a niños, a estudiantes, a todo el mundo? Entonces fue cuando pensamos ya en reeditarlo, actualizándolo, y sobre todo, como novedad, haciendo un CD con centenares de fotos grabados, mapas, personajes, etc., que pensamos que le podía dar una cierta riqueza visual. Te ha tocado observar entonces la historia y la relación del Río San Juan con el resto del país durante varias décadas. ¿Cómo sentís que ha evolucionado? ¿Hemos sido proactivos lo suficiente en integrar esa parte del país a la vida de Nicaragua? Mira, antes de llegar yo, por la idea que tengo, Río San Juan no era Nicaragua ni era nada. Era como en el siglo XIX, una ruta de paso, de paso de piratas, de comerciantes, de financieros, de filibusteros, de lo que quieras. Pero no era una región consolidada. Yo creo que fue hacia el final de los 80, con la regionalización del país, que se decretó región Río San Juan con capitales San Carlos, y se hizo la carretera, que ahora se ha asfaltado hace poco. Yo creo que fue entonces cuando comenzó a tomar cuerpo de región normal, ya no solo con enclaves militares, sino con asentamientos, Boca de Sábalos, Los Chiles, San Carlos, y la misma administración empezó a dar cuerpo de región. Una región relativamente nueva, no es una región, por ejemplo, que tenga folclore importante, interesante, como las Segovias, como Occidente, como Rivas. Masaya. Porque Masaya es como una zona que está haciendo ahora la cultura. Empezó a llegar gente de Ometepe, de Chirandega, cuando el boom del algodón. Entonces es una población que tendrá 100 años, algo así. Está construyendo ahora su propia cultura. Pero creo que fue en los 90 cuando empezó a consolidarse ya con una sociedad civil, con relaciones comerciales más o menos estables, etc. El proyecto, el mítico proyecto del canal interoceánico y los conflictos limítrofes con Costa Rica ponen al río San Juan en los titulares de los periódicos. Pero eso no se traduce necesariamente en una integración efectiva de la región. Bueno, el país, sí, la región está integrada en Nicaragua, pero también está muy integrada con Costa Rica. No digo en Costa Rica, sino con Costa Rica. O sea, cuando hablas con los habitantes, los pobladores del río San Juan o los del otro lado de Costa Rica no tienen ningún problema con la frontera. Van a comprar al otro lado, vuelven, todos son parientes, la mujer, el primo. O sea, lo ven como un problema un poco artificial, como pasa muchas veces con esto. O sea, ojalá un día no hubiera fronteras y toda Centroamérica fuera un país y el río San Juan fuera una zona no de fronteras, sino de comunicación, como son los ríos. ¿Cómo ves, cuáles son, digamos, tus sueños para esta zona que ha sido tan importante en tu relación con Nicaragua? Pues mira, a mí me gustaría, como digo en la introducción del libro, que el río San Juan tuviera un futuro tranquilo, pacífico, que nunca ha tenido. Menos emocionante que antes, o quizá más emocionante, según cómo se mire. Pero que fuera un futuro de paz, de tranquilidad y desarrollo, porque tiene un problema el río San Juan, que es una zona muy bonita, históricamente muy rica, pero muy frágil también. Es una zona de selva que cuando se empieza a desarrollarse a lo bruto, puede acabarse. El turismo está desarrollando, yo creo que bien, con pequeños hoteles, pero claro, si montas allá un hotel de mil plazas, destrozas. Ya se está destrozando bastante alguna zona. Pero yo creo que está bastante estabilizado y aguantándose. Otro problema es el de la limpieza del río. La carretera que están haciendo los costarricenses realmente es una cosa espantosa. No sé cómo la están haciendo, pero echa de residuos al río. El río está medio tapado de hace muchos años. No por culpa de los ticos, sino por culpa de movimientos sísmicos, etc. Pero ahora se está agravando realmente el paso hasta San Juan del Norte. Hay momentos en la época seca que no se puede pasar prácticamente. Pero me gustaría que esto se solucionara de una forma que todavía estamos a tiempo en el río San Juan. Hay zonas que ya no se está a tiempo en el río San Juan, yo creo que sí. ¿Seguís encontrando oportunidades para visitar el río? Sí, sí, claro, cuando puedo, dos o tres veces al año voy seguro con cualquier excusa. Hace como un año fui a hacer una cosa muy pintoresca, no, pero bastante divertida. Estuve una semana en San Juan del Norte dando un curso de historia de río San Juan a los guías de San Juan del Norte. Con los power points, las cosas, nos divertimos mucho. Fue realmente apasionante el río San Juan, vas descubriendo siempre cosas. Tú crees que sabes mucho, pero cuando llegas allá, la gente de San Juan del Norte te enseña más cosas que tú no sabías. Tim Rabea, muchas felicidades por la publicación de tu libro y muchas gracias por aproximarnos a nuestro río San Juan. Ya saben entonces, la presentación del libro tendrá lugar este lunes a las 6 y 30 en el Centro Cultural de España en Nicaragua. El libro estará disponible en Ispamer y todas sus sucursales. Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos. ¡Gracias!